Baruteños, me alegra anunciarles que nos volvemos a ver en la concha acústica de Colinas de Bellomonte una vez más. Este sábado 24 de julio a las 7 pm presentamos la magnífica obra Renipresente, protagonizada de forma impecable por nuestro querido y gran actor Daniel Jiménez. Como siempre les digo, lo bueno de nuestro país siempre merece ser recordado. Contaremos con un aforo limitado de 1.500 personas para garantizarle todos los elementos de seguridad. Recuérdense el uso del tapabocas, tomar la temperatura y el distanciamiento social. Nos vemos en la concha.